¡Mills! 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 ¿Dónde está? ¡Quiero mi comisión! Me cago en todo. ¿Quién eres tú? A ti no te vi en la isla. ¡Ah! ¡Eres un tipo duro! Menudo bicho. Eres un bon deportivo tuneado con unos dientes preciosos. Este quedará perfecto en el centro de mi collar. ¡Baja! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!